Bienvenidos a UNITEC, tu portal al mundo de la tecnología, yo soy Dan Puigar y yo soy Elézar y hoy vamos a estar reaccionando a tecnologías nuevas que se están aplicando o que se están desarrollando para la construcción. Así que ahora arrancamos con UNITEC. ¿Te enamoraste de un vestido en redes y no sabes cómo encontrarlo? Con el nuevo Samsung Galaxy S24 Series puedes encontrar lo que sea simplemente seleccionándolo con un gesto así de épico. Llegó la inteligencia artificial con el nuevo Samsung Galaxy S24 Series. Adquirí el tuyo ahora y aprovecha el beneficio de entregar hasta tres celulares como parte de pago. Samsung Galaxy S24 Series así de épico. Cuando Ford no estaba reaccioné junto con producción de lo que serían megaconstrucciones. Así que ahora que está en Ford quiero reaccionar con él a dos cosas. Uno son técnicas increíbles de construcción que utilizan tecnología y eso. Y otras son las técnicas que los chinos están utilizando para construir sus megacidades. Creo que sé por dónde va porque aunque no lo creas me encanta ver esta clase de videos. Espero que sean esos. Y sobre todo saber que nunca va a llegar todo para la huella. Así que... Espera, espera. En este video yo creo que sí va a llegar para la huella. ¿Sí? Sí. Estas son técnicas artesanales. Ah, ok. Así que vamos a ver. Tengo más miedo y creo que es el otro estilo de... Sí. Sí. Vamos a ver estas técnicas, ¿verdad? Este es el intro nomás, obviamente. Eh... Sí. Ahí está. Tec son. Así que el primer técnico es básicamente eh... Eso. Es una pintura especial que le pone Mauro. Exacto. Es un tipo de pintura, no acrílica, pero un tipo de pintura que pone que es básicamente cemento rociado. Ok. ¿Viste? O sea, mira. Aguanta muchísimo porque no es cemento en sí, sino que es plástico más o menos. O sea, es una nueva... De poliutilata, ahora sí me hace que sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Amor, ahí abajo decía, es... Sí, poliúbera. ¿Verdad? Mira, es un plástico, o sea, que es flexible, pero aguanta los golpes muchísimo. Ahí está, poliúbera. Mira lo que es, lo fuerte que es. Y eso se pinta, ¿viste? O sea, agarra una sandía, le pintás... Choc. Mam. What the... Admití que está bueno. La gran siente está boludo. Para construir eso, en vez de hacer acá como paraguay que agarran y ponen y después le tiran así. Así tipo del siguiente y le pasan. Está bueno. Ya estás. Está buenísimo. Sí. Ahora, mira este. Es otro producto, ¿verdad? Que es Hit-Hick, ¿verdad? Que es nuevamente algo bastante parecido, que es para dar resistencia a los golpes. Acá va a probar donde está poniendo algo semejante a lo que será el porcelanato, ¿verdad? O sea, tipo las baldosas. Sí. ¿Verdad? Corta el césped, le pone la arnilla y ahí estaría poniendo lo que es la baldosa. ¿Cuál es que es la arnilla para una segunda? Sí. ¿Verdad? Que es justamente... Es una... O sea, es un nuevo material que es como para que te pueda tener esa resistencia. Esto, obviamente, o sea, están haciendo... Es un testeo nomás. Claro, o sea, el tema es que es una baldosa que no hace más falta que le colocas el cemento abajo como para que... Porque... Facilidad. Acordate que en Estados Unidos y en Europa, la mano de obra de construcción o un albañil es muchísimo más cara que acá. Claro. No es fácil contratarlo más a un personal que venga a hacerte. Ellos se van a las tiendas, compran y ellos mismos arreglan y hacen. O sea, que es conveniencia para ellos en ese sentido. Eso está genial. Mira acá, por ejemplo, donde vos le pones eso y ahí está el piso. Buenísimo, Tavo. ¿Sí? Siempre quise que haga esas cosas acá en Paraguay. Nunca vi. Sí. Mira, este otra vez. Pavimentar rápido, decía esto. Pay fast. Sí. Mira, es eso donde vos agarras y compras ese que es tipo un lego, una goma. Le metes ahí adentro, tac, y pones y ya tenés ahí el pavimento para tu casa. Y después, tipo, se rompe y vos querés sacar y vos haces tus propios diseños. Así tendrá el agua. Sí. Está interesante, ¿eh? Demasiado bueno esta obra. Esa es una cosa que me fascina. A mí nunca vi estos videos de personas que hacen su propia casa. Sí, sí, sí. O que reconstruyen todo. Decís, man, qué fácil la tienen en otros países y acá es súper complicado. Eso mismo. O sea, lo que es esto, o sea, vos te podés ir, compra, obviamente que tiene su costo, pero como tanto hablamos acerca de la inteligencia artificial que le golpea la mano, o sea, a algunos artistas. Es como que esto elimina el trabajo más o menos de muchos albañiles, justamente, porque vos nomás ya podés arreglar y queda súper bien. Es un chip tremendo esto, bro. Sí. Y hermoso encima queda. Primero te tomas tu vereda. Y es mucho más rápido también, ¿eh? Sí. Porque no tenés que estar haciendo mezclada ni nada de eso. A fault Model T. Sí. A ver. Es... Es la casa. Este es el que trae esto. Es genial. O sea, acá, esto es un poquito más... Necesita gente que venga más a grúa. Claro, a grúa. Pero acá estamos hablando de lo que es el... O sea, el costo y el tiempo de construcción. Claro. Porque es una casa preensamblada, básicamente. Este es lo que yo pensé que iba a mostrar antes al principio. Vi otras que son más geniales que estas. Sí. Que se parecen un poquito los que son los contenedores. Sí, sí. Verdad que se van levantando, así que... Como es lo que hace Elon Musk, que creo que él tiene una empresa o... o empezó a mover una así similar. Mira lo que es Elon Musk. ¿Vos tendrías esta casa? Sí, al toque. Sí. Sí. Bueno, wow. Te da miedo cómo es, por cómo está hecho, ¿verdad? Un poco. Sí. Y es que sea de madera. O sea, soy muy latino para mí. Tipo... A mí me gusta el ladrillo todavía, ¿verdad? Sí. Mira este. Obviamente siempre es toda la tecnología nueva que hay de construcción para hacer que sea más rápido, más eficiente. Todo lo que es preensamblado, ¿verdad? En este caso son estas. Estas columnas. Columnas que es de soporte. What? Mira la varilla, ¿verdad? Pero esto me imagino que sacan después. No necesariamente. Depende de qué es lo que estás construyendo, ¿verdad? En este caso es el soporte como para poder estar colocando ese... El piso. El piso. Sí. O sea, el piso es... Vos te digo, pero me imagino que quitan eso después. O sea, esas columnas. Ahí están. What? Acá, esto necesita un poco más. Claro. Que está bien. O sea, claro. El tema es que esto es el encofrado, ¿entendés? Que acá en Paraguay te usan de madera todavía. Ok. Pero acá ya es de metal y ahí se echa directamente sobre lo que ellos estaban armando como para armar la estructura ya de hormigón, ¿verdad? Es más rápido antes que hacer el encofrado de madera y estar armando y demás. Pero mira este. El bloque perfecto. Sí. Ah, hija, mami. Mira, es livianísimo. Es un levo. Sí. O sea, mira, este no es así concreto o un ladrillo porque es bastante liviano y se arma como un levo. Mami, me da miedo esto. ¿Por qué? Porque tengo miedo que se caiga. Y tiene las varillas ahí adentro que les, o sea, que le están dando esa estabilidad. Pero mira lo que es, mira lo resistente que es al calor. ¿Producción? ¿Pondrías? Sí. Mira, mira, mira. Re. Ahí está. A mí esto es algo que me fascina igual de todas las cosas, a ver qué puedo hacer vos solo. Y ahí le rellenan otra vez tipo de concreto en este caso para este material. ¿Por qué será que le rellenan otra vez? Y para que sea más duro. Esto obviamente no creo que sea en Estados Unidos, ¿verdad? Pero para que sea más duro y resistente y lo que te muestran es que es aislante al calor realmente, ¿verdad? Y este nuevamente es los cimientos, ¿verdad? ¿Por qué se está poniendo ahí? Eh, aislación. Para poder construir la casa encima. Este igual es muy metódico a lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí, pero es un poco más tradicional, ¿verdad? Nuevamente, en Paraguay estos métodos de construcción, no sé si son en algunos estados en Estados Unidos o si ya estamos hablando algo más europeo, algo ruso inclusive. Yo creo que acá el elemento más es más por la pintura o...? Eh, es la aislación. Ah, es la aislación. Sí, es la aislación, ¿verdad? Esa pintura negra es aislación en contra de la humedad y demás, justamente. Ok. Ahora mira este, mira este. Este es muy simpático. Son pelotas. Pelotas. Ok. Sí. Las pelotas me imagino que van a ser parte de la ruptura como para... ¿Qué? Claro, o sea, tipo, está la varilla y sacan... La varilla. Sí. Sí. Y luego estos tipos le van tapando encima. Con el resto de la varilla... What? ¿Y por qué? Básicamente para abaratar el costo. Porque como la pelota es de aire, eso reduce mucho la cantidad de concreto que necesitas para hacer una... un piso. Y sigue siendo hormigón armado, ¿verdad? O sea que a agarra le echan... ¿Y explota una pelota? Y me imagino que justamente... Porque dice que puede explotar y que se va para adentro. No, no, no. Porque la forma esférica, la verdad, cuando explota, la distribución del peso hace que no se rompa. O sea, no puede haber una implosión porque el... O sea... Te lo pongo esto de modo más sencillo. Nunca arrastra así un huevo. Es un experimento que yo vi en Big Man's World, así que tipo... ¿Verdad, chicos? O sea, un huevo así, ¿verdad? Íntegro, que no esté rajado ni nada... Intentaste de... No se puede. Porque las fuerzas se están distribuyendo de un modo uniforme. No hay un quiebre de la fuerza. Sí. Lo mismo ocurre acá. ¿Verdad? En el sentido que como una esfera... No hay un quiebre de la fuerza que permita así tipo... Que se comprometa la integridad estructural. Europalo. Sí. Europalo. Así tipo ya se llama... Lo bloque. Ok. Este de manera me van a sacar esto. O sea, de esta arma. Sí, sí, sí. Este es el encofrado. Claro. Sí. Viste, mira. Ahí están sacando. Ahí están sacando. Y ahí tenemos el bloque. Un bloque gigantesco. Un Lego gigante. Exacto. Son Legos. Ahí te vas a realizar y... Y vas armando así lo que sería tu muro. Lo que sería... Eh... La casa, la pared. X. Ahí está. Se van levantando y... Tienen su forma ahí. Igual... Sigo pegando porque hay otros que son... Que no se van a estar acá o no. Que son más así... locos. ¿Verdad? Sí. Sí. Fun... Fun Eco Mold. Sí. Ahí está. Fuko Eco Mold. Fuko. Sí. Que es algo japonés. Ah, mira. Para hacer los moldes. Sí. Este es así. Hacks. Este es de hacks. Literal. O sea, podemos hacer esto en Paraguay. Sí. Todos los días. Así agarra concreto y le hace este y tipo... Ahí está. Y... Ah, me da la baldosa. Qué linda el diseño. Sí. Literal. Le da acá a tu hija que pinte unos colores distintos. O tu hijo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero está genial igual. Te ahorras muchísimo la plata. Claro. Te ahorra tiempo, ¿verdad? Y te ahorra plata también porque no tenés que estar armando ni nada. Sino que es eso directamente. Q layer. Este es para pintar. Este es cheto. O sea, mira. Es así tipo... El... Es una impresora. Es una impresora. Es una impresora por la pared. Mira. Y te mueve. Y le mueve. Y le he llevado otra vez. Eso nomás es porque la parte que tenés que pintar es la parte más molesta. Los bordes arriba y abajo por lo que veo. Sí, sí, sí. Claro. Es la parte. Ahí pinta a vos, amigo. Colgate y haces vos. ¿Verdad? Y ahí... O sea, eres... Está genial. Sí. O sea, te ahorra mucho tiempo, me imagino. ¿Verdad? Antes que fueste a mano. La próxima espero. Él sabe que hacen en cubos todo. A ese quiero verte.